Muy buenas a todos, yo soy Creston y muchos estáis buscando el nuevo meta, sobre todo muchos estamos buscando el sustituto, la sustituta perfecta a la CR-56A+, a la que se le va a caer un nerfeo esta semana y que todos vamos a echar bastante de menos y muchos de vosotros, muchos estáis buscando un sustituto, un arma sustituta dentro de Modern Warfare, dentro de Modern Warfare para mi la mejor sustituta para la CR-56A+, sería la RAM, dentro de Cold War seguramente sería la XM4 y además que la RAM pues eso, está entre las 5 mejores armas, es un arma que a mi me gusta particularmente mucho porque tiene como un estilo propio explico, tiene un estilo propio porque tiene una cadencia que es una locura, es descomunal la RAM lo único malo que podríamos decir que tiene es que al tener tanta cadencia pues se le baja un poco el daño por bala y que tú necesitas entre 11 y 12 balas para abatir por lo general a un oponente entonces esto va a generar que tú cuando quieras con un mismo cargador de la RAM abatir a 3 o 4 oponentes no va a ser para nada viable lo que sí, recarga lo suficientemente rápido y tiene un time to kill que es muy bueno para todo, es decir, tú puedes hacer una RAM para acompañar un kart porque tiene la suficiente movilidad para poder llevarla como una especie de subfusil y luego puedes llevar la RAM para medias y para largas distancias porque tiene el time to kill necesario para esas distancias, así que os voy a traer la clase, os voy a comentar un par de cosas que nadie comenta de la RAM porque es una de las armas que más testeadas tenemos aquí en el canal, así que vamos con esa clase y en primer lugar vamos con la clase de la RAM que casi nunca cambia pero ahora sí que hay un cambio muy relevante y aquí os dejo la captura para todos los que queráis hacerla, como por ejemplo ahora Clouder que la está haciendo ahora mismo en directo mientras yo estoy grabando, estoy cotillando porque quiere jugar la RAM entonces vamos a ponerle a esta clase el silenciador monolítico porque nos da alcance de daño y silenciar el sonido y vamos a perder velocidad al apuntar con la mira y un poquito de esterilidad al andar ya apuntado al andar pero no nos es relevante luego le vamos a meter el FSS Ranger porque es el caño más largo de todos entonces nos da mayor alcance de daño, mayor velocidad de las balas y mayor control del retroceso y nos quita un poquito de velocidad al apuntar con la mira, un poquito de velocidad de movimiento le vamos a poner la empuñadura delantera de comando y los jugadores de consola en este slot vais a poder hacer dos cosas diferentes podéis llevar la RAM como empuñadura de mercenario, sí, 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 como empuñadura de mercenario que es como la juega mucha gente de consola entonces cuando tú ves una RAM en el suelo de un componente que lleva empuñadura de mercenario no es que el tío tenga mal configurada la RAM, es que el tío es de consola o la vais a poder llevar este slot por láser táctico cualquiera de las dos opciones es viable y recomendable para consola vosotros decidís lo que hacéis lo que nos va a dar la empuñadura delantera de comando a los jugadores de PC es control del retroceso horizontal que es una cosa que nos viene muy bien porque ese va y ven que tiene la RAM es bastante complicado el retroceso de la RAM lo que tiene es que es particularmente diferente al resto de retrocesos le pasa muy parecido a la P90 y nos va a dar un poquito de estabilidad al apuntar por contra nos va a quitar movilidad por eso en versiones subfusil y demás pues a veces es mejor llevar láseres y demás después le vamos a poner la munición de 50 balas a la RAM porque es hipernecesario o sea la RAM con 30 balas no te va a valer de mucho por lo que decíamos muchísima cadencia, gasta muchísimas balas deciros también que si la vais a llevar acompañada de otro fusil como puede ser un AKAS en versión subfusil pues que vais a tener que comprar una cantidad de cajas de munición brutal y que incluso acompañándola de un subfusil o de un sniper si tienes una partida movida vas a tener que comprar cajas de munición es decir la RAM es una arma que gasta muchísimas muchísimas balas así que la munición totalmente indispensable nos va a dar mayor capacidad del cargador y nos va a quitar un poquito de movilidad lo más interesante que tenemos en esta clase es que ya hace tiempo Matt y yo descubrimos que a la RAM la mira que mejor le sienta es la mira de exploración de combate si si, la mira de exploración de combate difiere de la VLK por 3, uno en apartado estético y otro en que en vez de hacer un zoom 3x hace un 3x25 es decir tiene un pelín más de zoom cuando tú pones esta mira vas a perder 21 milisegundos de ADS, ADS es el tiempo de apuntado y vas a corregir el retroceso vertical en un 11% y el horizontal en un 20% si tú por ejemplo le pones una holográfica pues verás que no controla ningún tipo de los retrocesos y que el ADS pues disminuye es decir más 16 milisegundos es decir con una holográfica apuntaríamos 5 milisegundos más rápido a ver las diferencias son mínimas ¿no? pero sí que es curioso, el tema realmente es que la VLK por 3 que te da un zoom por 3 y que te da los mismos controles del retroceso como estáis viendo en pantalla retroceso horizontal te lo corrige un 11% y retroceso horizontal te lo corrige un 20% el ADS es más lento es 29 milisegundos a la hora de la verdad la VLK por 3 comparada a la mira de la exploración de combate las diferencias en sí de la mira son totalmente mínimas pero lo que sí es que vas a apuntar 8 milisegundos más rápido y tú vas a tener una RAM un poquito mejor configurada porque estás aquí dentro del canal sin duda la RAM es una de mis armas favoritas pero en esta nueva sesión la he jugado relativamente poco y solo he sacado una win con ella en la cual el BOD pues está estropeado está toda la pista de todo el vídeo está muteada entonces os he traído un gameplay de un comienzo ayer jugando con mis suscriptores en el cual llevábamos 13 kills creo que era e iba muy bien la partida y se veía como pues las RAM pues deletean en 3 o 4 ocasiones unas deleteadas increíbles así que os traigo ese gameplay y también os recuerdo que hoy es lunes de jugar con followers en Twitch en twitch.tv.cristongames hoy juego con todo el mundo que se pase por el canal cuando tú estés viendo este vídeo pues media hora más tarde yo ya estaré en directo o sea a las 9 y media 10 hora española hasta la 1 o 2 de la mañana voy a estar jugando con todo el mundo así que si quieres pasarte y animarte a echar unos vicios pues pásate por el canal solo lo hacemos esto el primer lunes de cada mes y deciros que todos los que queráis darle al like que queráis comentar pues bienvenido sea pero sobre todo pulsate ese botón el botón de suscribirse para que lleguemos a esos 10.000 suscriptores y podamos hacer todos los sorteos y todos los eventos y todas las cosas que queremos hacer ahora os dejo con este gameplay repito no es una win porque la win de esta temporada se me ha estropeado apenas he jugado la run hombre podría traer wins en la anterior temporada porque madre mía la de wins que me dio la run en la temporada pasada pero mejor dejamos esto que fue ayer jugando con subs fue muy divertido tengo uno aquí el que me cae entra activo sigilo joder pero más no se que oye me disparo a la derecha otra vez una de las personas una de las personas y la gente por acá una de las personas y la gente por el otro lado está abatido su compañero está en el cular y sobre mí se podrá redesplegarse entrega de armamento en camino ayuda 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 ¡Joder, señor! Nada, tío, es que tenía que... Ve conmigo. Objetivo mal buscado neutralizado. Buen trabajo. ¡Era booking vencer! ¡Madre, Tony, loco! ¡Eliminado! Bueno, yo me he cargado a dos ahí. No sé si hay mucha más gente, pero no tengo más barras. Hay una pistola aquí. ¡Apanto! Además, donde tú has matado a uno había dos, ¿vale? ¿Están disparando? Sí, donde yo eliminé a uno había otro que lo iba a resear, pero... No sé dónde está mi tío, porque no lo veo. Pues ahí tenemos las putas vagas, tío. Se pegan. Gracias, juego. Se ha metido en el tren. En el vagón. En el vagón. Madre. ¿Dónde has matado tú? Se ha metido en el vagón. Este no lo puedo marcar porque... Fijando por el momento de encuentro. Vale, ya está muerto. Eh, mal equipo, eh. Sí, pero se pega más parties. No, yo ya estoy aquí. Cogeré más parties hacia... Mírelo. Aquí hay un objetivo. Te he fallado, tú. ¿Qué hay atrás? ¡Lanzó una, tuve! No, no puse smart. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Sí, pero se pegan más parties. Aquí tenéis chalecos y de todo. ¿Quién quiere un fusil de precisión? ¿Lo ves, man? Un braquet. Un braquet de acá. Atrás de las vueltas de cemento. Ignorad eso último. Un blanco aquí. ¡Cao! Muerto. Y otro viniendo por allí. ¡Movimiento! Vale, pero viene gente de verde. O sea, estamos entre dos parties. Dentro hay dos, tres. Sí. ¡Va una aturdidora! Hostia, por no los tuneé, tío. Y le veía los pasos. Tiro uno. Muerto el otro. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No me pinchéis! ¡Cubrid! ¡No me pinchéis! ¡No me pinchéis! ¡Dadme el toque ahora al final! ¡Toque, toque! ¡Está al fondo, eh! ¡Está al fondo de todo! ¡Guau! ¡Está increíble! ¡No! Te pesa en camino. ¡Es un camino también, eh! ¡No me pinchéis! ¡He gastado todos mis recursos, bro! ¡Una va batido! pero me tumba igual pero si me había hecho no, 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 no vengas aquí si no se lo pones fácil nada, si estés van los tres juntos tío, no hay manera ahhh, el otro una bala madre mía